Los aterrizajes tan esperados Soy el maestro Sananda Sus hermanos galácticos de luz ahora están planeando un gran aterrizaje en la superficie de Gaia La primera ola de aterrizaje estará dirigida por una raza espiritualmente avanzada conocida como los Pleiadianos Ellos se originaron en el sistema estelar Pleiadiano Son muy similares a los humanos y todas sus civilizaciones existen actualmente en la 6D Hace millones de AR ascendieron de las dimensiones inferiores a las dimensiones superiores de conciencia Los Pleiadianos son parte de muchas razas antiguas en este universo Junto con los Arcturianos, Venusianos y muchos más que forman el grupo de razas dimensional más alto Con la intención más pura de servir a Dios, Fuente Creador Primario, donde sea y cuando sea Todo lo que hacen está completamente dedicado al servicio del amor divino Sirven fielmente a todos para el mayor bien de todos Las razas mencionadas han sido las principales guardianes de esta galaxia durante millones de AR Dios les ha encomendado un deber sagrado, supervisar, guiar y proteger a la humanidad desde el principio de los tiempos en la tierra Siempre respetando la más alta voluntad de la humanidad colectivamente Ahora, para algunos de ustedes que todavía están profundamente influenciados por el paradigma 3D Este mensaje puede causar sentimientos negativos y negables en sus cuerpos Pueden sentir una opresión en el estómago o su corazón puede acelerarse un poco Probablemente se sintieron así porque estaban fuertemente influenciados por películas populares Con el tema de la invasión alienígena como Día de la Independencia o La Guerra de los Mundos Estas películas fueron creadas por almas que desempeñaron el papel de las fuerzas oscuras Para hacerte vivir en las vibraciones más bajas de la 3D El miedo y la conciencia de separación No todas las películas o programas de TV de ciencia ficción son negativo y te ponen en un estado de miedo Algunos como Stargate SG-1, Babel, 5 Star Trek series y la trilogía Matrix están inspirados por la divinidad Les dan innumerables pistas sobre cuán grande es el universo La tecnología avanzada de viajes espaciales que la humanidad pronto podrá disfrutar La posibilidad de viajar en el tiempo, las diversas razas inteligentes de extraterrestres Y la interacción galáctica o protocolo de comunicación entre muchas civilizaciones extraterrestres diferentes en el universo La trilogía de las películas Matrix fue creada con un propósito más profundo para ayudar a la humanidad a despertar espiritualmente de su letargo El carácter Neo simboliza a cada uno de ustedes En la película, Neo es despertado de la Matrix de vida en la que habita y finalmente asume el poderoso papel profético del elegido Lo que lleva a todos a un tiempo de paz Todos ustedes están haciendo el papel de Neo Aquellos de ustedes que están escuchando este mensaje ahora han despertado de la Matrix tridimensional de la vida en el planeta Tierra Sus dones espirituales, su poder divino para crear y manifestar, son el próximo despertar para que puedan crear, atraer y manifestar Conducir a todos hacia una era dorada de paz, amor, armonía, unidad, abundancia en la Tierra Eres el elegido que has estado esperando Todos ustedes se están convirtiendo en la encarnación física de la conciencia crística profetizada hace mucho tiempo en la Tierra Algunos de ustedes pueden ser completamente resistentes a la noción de que los humanos no están solos en este universo Bendiciones hijos de la Tierra, soy el Maestro Sananda Qué maravilloso mensaje de nuestro Maestro Sananda Les envío un abrazo a tu ser, yo soy María Lustig Vos por Somos Positivos Mundial Si este contenido resonó contigo, no te olvides de suscribirte, darle like, dejar tus comentarios y compartir Juntos podremos aprender y ampliar nuestro conocimiento en este viaje espiritual Permitiéndonos alcanzar la vida que realmente merecemos Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias